Desde tu casa, o desde la pista, haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares. Todo listo, mis amigos, para la sexta competencia de la tarde. Es la segunda válida del Rainbow Six. Un reclamo de 8 mil dólares para caballos de 3 y más años de edad en distancia de 1,16 mil. Retirado el 1 y el 14 de esta competencia. Entró el 13, debido al retiro del 1. Muchísima suerte a los que están acertados en el Rainbow Six. Hoy quedan 132,411 combinaciones vivas. Y se jugó 89,900 dólares en el Rainbow Six esta tarde. Más los 90,000 dólares, 180,000 dólares para el ticket único hoy en el Rainbow Six. Así que mucha suerte. Comienza el último pick fight de hoy. Vamos a ver qué sucede. Entrando el número 4, Independent Worker. El pupilo de Kenneth Westlife con Roberto Alvarado Jr. Ahí está Camacho acomodando su silla con Black Prawn. Va a entrar en este momento. Viene a hacerlo ahora el número 6, Powerline. Uno de los caballos velocistas de esta competencia. Con Manuel Cruz, el brasileño. Viene a hacerlo el 7, Regal Force, con José Luis Álvarez, que ganó la primera válida. Y cuando cuadra en el 12, Whisky Shiner y el número 13, Abbott, otro velocista. Cera la partida. Atención, están todos adentro, el juez atento. Arrancan los competidores. La partida es bastante pareja con la excepción del 4, Independent Worker, que se quedó en la última colocación junto al 10, Ferdinand Fogg. Viene rápidamente por fuera Abbott con Charles López a tomar la punta. Viene a buscarlo por la parte central de la cancha. Número 6 es el Empire Powerline y se van a pelear el primer puesto. Entre ellos viene apareciendo Whisky Shiner y van los tres ejemplares a pelear el primer puesto. En el cuarto, lejos, se queda Diplomatic Shaft. Luego viene quedándose por dentro Black Prone junto al número 8, Trolls Infini. Más atrás viene apareciendo Dave Howe. Luego se viene quedando Regal Force por la parte central de la cancha con Roy Jackson en 22 exactos. El parcial para los primeros 400 metros. Muy violento el parcial. Está en punta el ejemplar Abbott. Powerline se queda segundo. En el tercero el ejemplar Whisky Shiner. En el cuarto, Diplomatic Shaft. Al quinto, mejora bastante Black Prone por el centro. Viene pasando al cuarto. En el sexto, se viene quedando Trolls Infini. Más atrás aparece David Howe por dentro junto al ejemplar Regal Force. Luego se viene quedando Royalton en los últimos lugares con Freedom Fall. 46-4 el parcial para la media milla. Está en punta Abbott. Powerline lo sigue persiguiendo. Black Prone va a buscar la carrera. En el cuarto pasó Diplomatic Shaft. El quinto, Trolls Infini. Desde el fondo, mejora bastante David Howe por dentro. Hace lo propio por la parte central de la cancha. El ejemplar Freedom Fall. Y desde el fondo intenta moverse. También el número 9 está en punta. El ejemplar Abbott ataca a Black Prone junto a Diplomatic Shaft. Hace lo propio el 4. Independiente Walker de Big Howe trata de meterse en la pelea. Y desde el fondo insiste. El número 10, el ejemplar Freedom Fall. En 1-12-3 el parcial para los 6 furlones. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Park West. Black Prone está en punta. Insiste Day Howe por la parte central de la cancha. Contra el puntero. Dominando Black Prone la competencia. Day Howe por la parte central de la cancha. Sigue insistiendo. Dominando Black Prone en punta con Xavi Camacho. Day Howe sigue insistiendo por la parte externa. Black Prone está en punta. Insiste Day Howe pero tarde. Ganó Black Prone número 5. Segundo Day Howe. Tercero Diplomatic Shaft. Cuarto para Freedom Fall.